Estimados alumnos del colegio Marcelino Champañán, queridos alumnos, ya espero que ya en esta fase 4 ya vayan entregándome tanto clases de la fase 1, 2, porque van atrasados, que se pongan al día con la fase 3 y que también vayamos siguiendo la fase 4. Recuerden que el próximo martes vamos a tener un Meet, vamos a tener un Meet y donde se van a repasar los contenidos de esta clase, por si algunos no quedaran tan claros, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a la clase de hoy, básicamente se va a tratar de dos temas, pero el tema principal es el imperialismo, desde 1870 a 1914, es el proceso del imperialismo, ¿ya? Pero primero vamos a ir a la retroalimentación. La clase pasada, chiquillos, nosotros vimos la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, chiquillos, está dentro del proceso, o como se le dice, más bien, la era de las revoluciones. Entre 1750 y 1848 es este proceso de las revoluciones, ¿ya? Entonces, tenemos la primera revolución, 1750, la Revolución Industrial, 1789, la Revolución Francesa, 1820, 1830, 1848, las revoluciones en toda Europa. ¿Cuál fue la importancia, chiquillos, de la Revolución Industrial? Primero, es que fue la primera revolución, antes de la Revolución Francesa. Segunda, es que es una revolución que todavía continúa, porque, por ejemplo, tenemos el desarrollo del celular, etcétera. O sea, es una revolución que ha ido creciendo desde 1750, con la industrialización, hasta nuestros días. Ya, no ha parado. Y que poco a poco, la ciudad, no, perdón, la ciudad, el mundo, que es eminentemente agrario, va poco a poco camino hacia la industrialización. ¿Ya? Otra cosa importante son las formas de producción. Si bien es cierto, antes se realizaban, por ejemplo, en la Edad Media, se realizaban los trabajos, o antes de 1750, un sastre era un artesano, el cual te construía una ropa, te hacía una ropa, ahora vamos a tener la producción en masa, o en serie, de estas producciones. Es decir, vamos a tener una industria. Ya, ya no va a ser una reproducción uno por uno, sino que van a ser por cientos y por miles. Ya, donde además tenemos la consolidación, perdón, de la clase burguesa. Es decir, si viene cierta parte a fin, en la Baja Edad Media, a fines de la Edad Media, se consolida la clase burguesa a partir de la Revolución Industrial, con la industrialización. Ya se consolida la clase burguesa y con ello también aparece un nuevo sujeto histórico, que es el proletariado. ¿Qué es el proletariado? Son los campesinos que van a la ciudad a probar suerte, a trabajar en la industria, y que solamente tienen sus manos para el trabajo. Recuerden que el dueño de la industria va a ser el burgués y el dueño de las maquinarias de la industria también va a ser el burgués. Por otro lado, como dijimos, el proletariado, o sea, el campesino, se va a dirigir a la ciudad, pero la ciudad no está planificada. Por tanto, el proletariado se va a situar en la periferia de la ciudad. En esta periferia no hay alcantarillado, no hay agua potable, el proletariado va a vivir en habitaciones de manera hacinada, ya va a caracterizar la pobreza debido a sus sueldos bajos, y van a habitar familias, porque básicamente el proletariado para mantener a la familia va a trabajar el hombre, la mujer, y como la educación todavía no es un derecho y tampoco importaba mucho en ese tiempo, los niños también aportaban económicamente a la familia. ¿Ya? Eso es básicamente. Por otro lado, vamos a tener la discusión entre dos políticas económicas que ya las vimos, entre el liberalismo económico y la teoría marxista, que básicamente se va a mover de quien están en mano los medios de producción. ¿Ya, chiquillos? Entonces, comenzamos con el imperialismo. El imperialismo es otra era que va a estar encasillada en 1870 hasta 1914. ¿Por qué hasta 1914, chiquillos? Porque en 1914 va a empezar la Primera Guerra Mundial y en 1914 va a empezar otra era. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la página, para que tengan su libro a mano, a la página 174. Vamos a ver el recurso 64, ya una fuente iconográfica. Ya, aquí se muestra un ferrocarril en el continente africano, en el siglo XIX. Ya, sobre el ferrocarril, chiquillos, como pueden ver, ¿cómo crees que impactó su llegada a la sociedad africana? Ahora, ¿habrá sido considerado como un símbolo de progreso por sus habitantes? ¿Por qué? ¿Qué contradicciones sobre el progreso cree que muestra la imagen? Argumenta. Ya, chiquillos, le doy el tiempo. Y, básicamente, vamos a ver, chiquillos, que, por ejemplo, yo no creo que haya sido como tan importante para los africanos la llegada del ferrocarril. Porque si nos damos cuenta, en la fotografía vemos solamente hombres blancos arriba del ferrocarril. Y los que están cargando, las maletas, y todo lo que llevan los blancos son la población africana. Ya, los habitantes. Entonces, ¿qué contradicciones podemos ver ahí? Que el progreso no es para todos iguales. Ya, que en este caso el progreso es para el hombre blanco y no para la población africana. Ya, yo sigo con el libro. Ya, estamos ahora en la página 175. Ya, entonces, básicamente, el imperialismo, como veníamos diciendo, se va a localizar entre 1870 y 1914. Es decir, el preludio o el inicio de la Primera Guerra Mundial. Durante el siglo XIX, chiquillos, acá vemos en el mapa, las potencias europeas van a competir por territorios como África y Asia. ¿Ya? Transformando estos continentes básicamente en lo que es denominado colonia. ¿Ya? Vamos a ver las causas del imperialismo. Acá tenemos un cuadro sinóptico que, por ejemplo, tenemos causas políticas, económicas, tecnológicas e ideológicas. Por un lado, vemos el auge industrial, chiquitos. Entonces, ¿qué pasa con el auge industrial? Esas serían como las razones económicas. Estas potencias europeas van a buscar nuevos mercados. Recuerden que en 1750 comienza el proceso de industrialización en Inglaterra y se va a expandir a toda Europa. Entonces, van a buscar lugares donde vender sus productos. ¿Ya? Eso es. Buscar mercados. ¿Qué es buscar mercados? Dónde vender los productos. Y, por otro lado, obtener materias primas. Materias primas a bajo costo. Como, por ejemplo, el algodón en la India por parte de los ingleses. ¿Ya? Y, por otro lado, se va a dar la justificación de la dominación. Es decir, que el desarrollo colonial viene de la mano con la colonización. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el aumento de la población. Como vemos en la tabla, el total mundial en 1500 por millones, tenemos 461. En 1600, 578. En 1700, 680. 1750. Cuando comienza la revolución industrial, 771 millones. En 1800, miren cómo sube brutamente, 954. Para 1850, 1241 millones. Y para 1900, 1634. 1000 millones. ¿Ya, chiquillos? Entonces, fíjense, crece de manera abrupta a partir de 1750. ¿Y por qué, chiquillos? Por la mejora en la medicina y en la higiene. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente, en la medicina y en la ciencia se van a alcanzar grandes logros. Y en la higiene, obviamente, se van a empezar, por ejemplo, a lavarse las manos, a utilizar el jabón, etcétera. Y en la medicina, por ejemplo, a utilizar nuevos avances científicos. Por ejemplo, van a haber vacunas, va a estar, por ejemplo, la aspirina, que lo vamos a ver más adelante, nuevos inventos. ¿Ya? Estas altas tasas de natalidad que siempre estuvieron presentes antes de la mitad del siglo XX y, como dijimos anteriormente, la tendencia a la baja mortalidad. ¿Por qué? Como van a haber vacunas, va a haber higiene, va a haber medicina, la mortalidad va a ir en baja. Por otro lado, las personas van a migrar hasta estos nuevos lugares, es decir, hasta Asia y África por falta de espacio. ¿Ya? Por escasez de trabajos y recursos y recuerden que la migración siempre va de la mano también por buscar nuevas expectativas de vida. ¿Ya? Y digamos, no son cientos o milas, sino que van a ser millones las personas que van a emigrar. ¿Ya? Buscando también la riqueza. Por otro lado, tengo de nuevo el cuadro, el espíritu nacionalista. Esto es lo que hablamos en la clase 3 de la fase 3. La unificación de estados tanto en Alemania como en Italia va a crear ese deseo de conquistar nuevos territorios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué se van a trasladar con la idea de llevar el nombre del país a esos territorios. y la ideológica la vamos a guardar porque la justificación ideológica por un lado, aquí está Darwin en una caricatura porque en su libro el origen de la especie habla de que todos descendemos del mono. Entonces, se va a hablar que la justificación ideológica va a ser porque la civilización occidental, a veces muchas personas todavía lo creen, es de carácter superior, el hombre blanco. Entonces, el hombre blanco se va a trasladar tanto a África como a Asia para poder ayudar al nativo, ¿ya? Para llevar el progreso al nativo, ¿ya? En una misión entre comillas evangelizadora para ayudar a estos entre comillas aborígenes bárbaros, ¿quiénes los van a ayudar? Estos, la civilización occidental superior, ¿ya? Y por otro lado, el interés científico. Aquí, que vamos a ver después, tenemos el positivismo que básicamente es donde se le aplica el método científico a todos los las ciencias. Entonces, en ese tiempo, en el siglo XIX, está el boom, por ejemplo, de tratar de conocer todas las partes del planeta y estudiarlo todo, desde sus climas, sus mar, sus continentes, sus límites, sus territorios, etcétera. Y también buscar nueva zoología, nueva, otro tipo de naturaleza, etcétera. ¿Ya? Por otro lado, vamos a ver las características del proceso imperialista. Las características, chiquillos, las vamos a ver entre la página ciento veinti, ciento setenta y seis, perdón, y ciento setenta y siete. ¿Ya? Las características del proceso imperialista se van a dar en dos etapas. En primera instancia van a ser de iniciativa privada y científica. Acá vemos a Henry Morton que va a llegar básicamente a África, al Congo, donde él va a descubrir desde dónde comienza el río Congo y va a establecer la soberanía belga en el Congo. ¿Ya? Si lo vemos acá, lo vemos con el rifle y con el típico casco que podría decirse blanco colonial. Y acá tenemos un niño africano. ¿Ya? Iniciativa privada. Y después tiene la consolidación europea, es decir, las distintas formas de dominación de Europa, donde, en este, en el continente africano y en el continente asiático. ¿Ya? Antes de pasar, o sea, vamos a ver las distintas formas de dominación, pero vamos a ver, por ejemplo, en la página 177, que, básicamente, como está repartida la torta, el imperio británico fue el más grande de los imperios coloniales de la época, con colonias en América, es decir, Canadá, África, Asia, Oceanía, Australia, y lo más importante de ellas era la India, ¿ya? Ya que suministraba el imperio del té y, obviamente, el algodón. O sea, que, para las industrias de la tela, los chalecos, ¿ya? El imperio francés, para finales del siglo XIX, los franceses ya tenían ocupado todo el norte de África, además de Sobalía y Madagascar, convirtiéndose en la segunda potencia imperialista más importante en Asia, también dominaron parte de la llamada Indochina, compuesta por territorios de Vietnam, Camboya y Laos. Por otro lado, tenemos el imperio italiano, semejante a Alemania, Italia logró su unificación de forma tardía, como lo vimos en la fase 3, en la clase 3, después de conformarse como un estado nacional, entró en la carrera expansionista, ocupó las costas de Libia, Eritrea, Somalía, en África. El imperio belga, como lo vimos anteriormente, se apoderó del llamado Congo belga, territorio ubicado en el centro del continente africano. Su imperio colonial ha sido criticado como uno de los más represivos contra la población nativa. Tenemos también el imperio holandés o los Países Bajos, su colonia más importante eran las Indias Orientales, actual Indonesia. Además, controlaba la ciudad de Cabo en África, hasta que en 1806 fue desplazado por el Británico. El imperio portugués, bueno, eso ya es materia de octavo básico, pero luego de haber sido una de las principales potencias durante el siglo XV y XVI con España, el imperio portugués se encontraba debilitado. Sin embargo, durante el siglo XIX en esta época imperialista logró expandir sus dominios a los territorios de Mozambique, Angola, en África. El imperio japonés, el proceso de industrialización y la revolución de su aparato administrativo hicieron de este país una potencia capitalista en Asia, donde llegó a dominar todo el territorio chino, o sea, no todo, parte del territorio chino y coreano. Y el imperio alemán, la formación del estado nacional alemán, como lo vimos en la clase 3, fase 3, se llevó a cabo en el siglo XIX, unos siglos después de las principales potencias europeas de la época. Bueno, acá en el libro no sale, pero yo sé que por ejemplo Camerún fue parte del imperio alemán. De hecho, me llamaba mucho la atención cuando yo era chica, cuando veía los partidos de fútbol que africanos, en el caso de Camerún, la selección de África, hablara alemán. ¿Ya? Entonces, chicos, las colonias son más bien, son cinco, no, cuatro, perdón, son cuatro tipos de formas de dominio característicos del imperialismo. Primero, las colonias son los territorios que están sometidos completamente a la soberanía de la metrópoli. Es decir, por ejemplo, la India completamente sometida a los británicos. Por otro lado, tenemos los protectorados que lo vemos, por ejemplo, en el cuadro aquí amarillito. Ya, son regiones donde la potencia controlaba toda la política exterior y obviamente la economía, porque básicamente esto es un proceso para sacar tanto materias primas como para tener mercados. Ya, entonces, controlaban la política exterior, pero explotaban la riqueza del país, pero la elite nativa, es decir, la elite del lugar, del país, estaba encargada de la política interior. Por otro lado, tenemos las concesiones territoriales. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de China, territorio de un país independiente, sin embargo, este país independiente para no ser conquistado, le dio a los países occidentales grandes ventajas económicas dentro de China. Ahí vemos, por ejemplo, la caricatura cómo se están repartiendo Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, etcétera. Cómo se están repartiendo, ahí dice China, China, ¿ya? Y por otro lado tenemos los dominios, territorios donde se establece una gran migración de europeos a ciertos lugares. Van a tener su propio gobierno, van a tener su propia autonomía interior. Sin embargo, la política exterior va a estar a cargo de la metrópoli. Ejemplos claros son, por ejemplo, Canadá. Miles de británicos en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, ¿ya? La autonomía interior también va a ser controlada por estos británicos, pero la política exterior va a estar a cargo de Inglaterra. ¿Ya? las consecuencias del imperialismo en el reparto del mundo. Bueno, se va a reconfigurar el orden mundial. Por ejemplo, tenemos el acuerdo de la conferencia de Berlín. Por ejemplo, ahí vemos también una caricatura de Otto von Bismarck donde se está repartiendo África. ¿Ya? Debido a las rivalidades entre las potencias, Otto von Bismarck va a adoptar nuevos acuerdos acerca de la regulación de la ocupación del territorio africano y los distintos límites que van a tener los países. ¿Ya? como por ejemplo el comercio y la regulación de la navegación tanto en el río Níger como en el Congo. También se van a crear en esa misma conferencia se van a fijar como dije anteriormente los límites entre los territorios colonizados pero sin embargo van a afectar a los países porque no se van a aceptar el territorio como estaba propiamente tal sino que van a haber conflictos tribales entre los territorios hasta la actualidad. Por otro lado vamos a tener la resistencia colonial es decir la resistencia de Asia y de África contra el mundo occidental es decir contra los europeos por un lado vamos a tener a los sipayos que van a ser los soldados de la India ya británicos que van a apoyar a los indios y se van a sublevar contra el control inglés lo que va a ocasionar una nueva reorganización del imperio acá vemos a los sipayos como están peleando por otro lado vamos a tener a los bóxers los bóxers van a ser miembros de una organización nacionalista china como vemos en el primer en la primera fotografía vemos un palacio chino ya y estos miembros de la organización nacionalista van a luchar contra su gobierno ¿por qué? por la pasividad que tienen ellos y por la pasividad que tiene el gobierno frente a las potencias europeas ya y por otro lado vamos a tener el conflicto de los bóxers descendientes de colonos holandeses franceses y alemanes en África van a luchar contra el avance de Inglaterra en el sur de África ya sin embargo van a perder la batalla el impacto en los pueblos colonizados uno de los mayores impactos va a ser la imposición del estilo de vida occidental como dijimos anteriormente se va a introducir la medicina va a haber un incipiente desarrollo económico en los lugares donde están las distintas colonias y por otro lado lamentablemente vamos a tener territorios sometidos a trabajos forzadas y leyes impuestas desde Europa a estos países que están tanto en el continente africano como asiático por otro lado vamos a tener una segregación social y una aculturación es decir la población occidental que si bien era pequeña va a utilizar los altos cargos de el continente africano y asiático y va a controlar por tanto la riqueza y la economía ya vimos ya que va a controlar por ejemplo los diamantes el oro va a realizar plantaciones ya y va a controlar básicamente la economía las materias primas y tener a africa y a asia como mercado donde vender sus productos la población nativa va a estar por otro lado aquí se da la contradicción en una situación de pobreza utilizada como vemos en la imagen en la imagen perdón como esclavos por otro lado en muchas colonias en muchas colonias los aborígenes fueron exterminados por ejemplo en australia en nueva zelanda en canadá van a ser exterminados casi en su totalidad y se va a producir en la parte que no fue destruida completamente una aculturación es decir van a adquirir la cultura occidental por otro lado como dije anteriormente la explotación de los recursos naturales va a ser la idea principal de el imperialismo es decir de los países europeos van a buscar la riqueza a cualquier costo como se dijo anteriormente mediante trabajos forzados y la esclavización tanto de los africanos como en la India y en otros lugares de Asia por ejemplo muchos lugares que son vegetación nativa la van a transformar en plantaciones donde productos que no existen en Europa y que por ejemplo si existían en América los van van a van a plantar estos productos como el café el azúcar el cacao y el té por otro lado va a haber una fuerte explotación del oro del diamante y del carbón ahora chiquillos vamos a pasar a otra materia ya la idea del progreso indefinido como vemos se va a dar también paralelamente en la era del imperialismo es decir en 1870 y 1914 chiquillos quiero que se den cuenta que este proceso la idea del progreso indefinido solamente se va a dar en Europa ya y Norteamérica pero ahora nosotros estamos como el mundo eurocéntrico el mundo va a ser eurocéntrico hasta 1914 hay que darse cuenta que Inglaterra desde 1750 hasta 1914 va a ser la primera potencia de la época y la segunda va a venir mucho más abajo pero en 1914 con la primera guerra mundial va a perder esa hegemonía ya entonces producto de la revolución industrial que nace en 1750 en Inglaterra comienza el desarrollo tanto de la ciencia como el desarrollo industrial teniéndose una sensación de optimismo como vemos en la imagen vemos a todas las personas por ejemplo asombrados con un pionero de la aviación rodeando la torre Eiffel ya entonces va a haber una especie de fascinación por la ciencia y la tecnología ya se van a dar cuenta que gracias al uso de la razón van a poder llegar alguna vez a la verdad y que por tanto la humanidad caminaba linealmente hacia la perfección y ascendentemente iba a llegar en algún momento a la perfección como se dijo anteriormente la idea de dominar a la naturaleza también era una idea también de que todo estaba controlado y como todo estaba controlado había también una sensación de felicidad ya había también una fe en el progreso como vemos en la imagen en este progreso indefinido que comienza en 1870 esta fe en el progreso ciego comienza en 1750 pero se consolida acá en el siglo XIX ya hasta 1914 este progreso indefinido esta fe este optimismo que se habló antes como dice en la imagen en los avances en los logros de la sociedad en esta historia lineal y ascendente que el hombre avanza hacia etapas superiores ya vemos la mentalidad entonces del siglo XIX como una historia lineal y ascendente un futuro civilizado ¿por qué civilizado? porque está a cargo de la ciencia y de la razón entonces todo tiene que ver con la razón ya y atrás se va a dejar por ejemplo la edad media se va a dejar las hambrunas se van a dejar las guerras etcétera estamos como en un proceso Europa vive en ese proceso porque las colonias entre comillas se están agarrando una con otra potencia pero en Europa vemos esta fe en el progreso esta tranquilidad esta felicidad o sea acá no pasa nada al contrario todo está avanzando y avanzando de manera ascendente hay ciencia hay razón y hay felicidad sin embargo la contradicción de esta idea de progreso es que esta esta visión no fue para todos igual esta visión es burguesa chiquillos ya de la clase media para arriba es decir de la burguesía de la baja burguesía clase media grandes burgueses y obviamente la aristocracia porque por otro lado el proletariado va a tener largas jornadas de trabajo bajo sueldo va a vivir en la periferia va a vivir hacinado sin agua sin alcantarillado entonces ellos no van a disfrutar de esta idea de fe en el progreso ¿cuáles van a ser las expresiones del progreso? por un lado chiquillos tenemos el desarrollo científico y tecnológico y acá nos vamos a retroceder un poco en el libro ya vamos a ir a la página 138 ya las expresiones de y desarrollo del progreso por ejemplo en 1800 Alessandro Volta va a crear la pila Fulton en 1803 ingeniero estadounidense que desarrolló el primer barco a vapor comercial George Stephenson construyó el primer ferrocarril William Morton administró el éter como anestesia para un paciente en cirugía dado los resultados su uso se extendió rápidamente es decir las cirugías ya no van a ser dolorosas sino que va a ser anestesiado Charles Darwin fue un filósofo y naturalista que ya lo habíamos visto anteriormente pero ahora lo vamos a ver un poquito más en detención sobre el origen de las especies su obra refutó el origen religioso del ser humano Louis Pasteur realizó investigaciones sobre la naturaleza de las bacterias y realizó por primera vez la pasteurización es decir el higiene completo en 1867 Joseph Blister operó por primera vez a un enfermo con una fractura o sea antes se amputaba no más a la persona acá se va a operar usando también el método antiséptico de Louis Pasteur Robert Koch descubrió la bacteria Mycobacterium tuberculosis demostrando que esta enfermedad tenía carácter bacteriano Louis Pasteur nuevamente administró por primera vez la vacuna contra la rabia la gente moría ahora tenemos vacuna contra la rabia Rodgen fue un físico que descubrió la extraña radiación ya de alta energía y va a descubrir y lo denominó rayos X y lo que yo llamo el medicamento 1897 pero que fue el medicamento del siglo XX Félix Hoffman informaba sobre el método que se seguía que se debía seguir para obtener el ácido acetilsalicílico o sea nada más y nada menos que la aspirina Marie Curie descubre la radioactividad gana con su esposo Max Becquerel en 1903 el premio Nobel de física y en 1911 va a ganar el premio Nobel de química por su proyecto obviamente de la radioactividad aquí podemos ver cosas buenas y cosas malas si bien ella descubre la radioactividad en 1911 su trabajo es reconocido y es galardonada con el premio Nobel lamentablemente la radioactividad se va a utilizar en la segunda guerra mundial como vemos en las bombas atómicas que van a caer tanto en Hiroshima como Nagasaki donde lamentablemente van a morir gente inocente mucha gente inocente son armas de destrucción masiva ya pero eso ya es parte del siglo XX es parte del segundo medio es parte de otra era en este momento estamos en la era del imperialismo expresiones del progreso tenemos por ejemplo como ya ven como ya dijimos el desarrollo científico y tecnológico con que cosa con un método totalmente eh estructurado ya el método científico se dice que el desarrollo científico llega a su cúspide en el siglo XIX ya es totalmente en el siglo XIX llega a su su crecimiento y de ahí va creciendo obviamente en el siglo XX y ahora que estamos ya en el siglo XXI pero de décadas anterior o de siglos anteriores llega a su cúspide ahora ya entonces tenemos el método científico con la observación la investigación la hipótesis el experimento el análisis de datos y las conclusiones y acá vemos por ejemplo una escena donde se está operando a alguien por otro lado bueno ahí está la famosa aspirina que nos quitó el dolor de cabeza a muchos durante todo el siglo XX la ciencia va a ser la única expresión válida del conocimiento ligado a esto de que la ciencia va a estar tan ligada al método científico no va a haber una libre interpretación de otras cosas por tanto va a haber mucha gente que va a abandonar la religión durante el siglo XIX porque va a decir que la religión solamente es fruto de la ignorancia y la superstición recuerden que la religión se basa en la fe en cambio la ciencia se basa en la razón por otro lado tenemos la especialización de la ciencia que quiere decir como dije anteriormente adquiere su mayor madurez en el siglo XIX pero va a haber una especialización por ejemplo dentro de la medicina se van a separar campos uno va a estudiar cardiología otro va a estudiar medicina pediátrica etcétera por ejemplo va a estar en la misma historia uno como profesor de historia se especializa en algunos en algún tipo de historia ya sea historia económica historia social historia de la superestructura o por ejemplo o en historia de Chile o en historia universal ya entonces esa especialización de la ciencia como antes en la enciclopedia por ahí por 1700 se quería abarcar todo el conocimiento toda una sola persona no ahora se va se va a segregar la ciencia y se va a dar una mayor especialización a cada cosa por otro lado la ciencia como solución a los problemas de la vida cotidiana ya dije la pequeña y blanca aspirina va a mejorar el bienestar de toda la de toda la población básicamente porque la ciencia ya va a estar en manos tanto de la alta de la de la alta sociedad y va a llegar poco a poco por chorreo a las clases bajas voy a decir que va a llegar directamente y que va a llegar en un chorreo constante pero poco a poco las clases bajas y bueno durante todo el siglo XX si van a adquirir por ejemplo medicamento que por ejemplo en 1897 este señor que se me olvida el nombre Hoffman si en el siglo XX cualquier persona casi ya puede adquirir la famosa aspirina por otro lado vamos a tener nuevas miradas intelectuales ya por ejemplo el positivismo quien va a ser el creador del positivismo o de esta corriente porque el positivismo es una escuela ya va a estar fundada en el siglo XIX por el francés Augusto Comte ya el positivismo va a exaltar el método científico es decir que una ciencia siempre va a tener que tener un método científico ya explicamos el método científico y sus seis pasos ahora si tienen alguna duda pueden preguntarle a los profesores científicos es decir al profesor en este caso sería al de química al de física y al de biología ellos tienen mucho más claro el método científico para las ciencias yo solamente reconozco el método científico adaptado a las ciencias sociales ya para por ejemplo estudiar la historia pero en este caso estamos con un método científico entonces no hay interpretaciones de más sino que tenemos el método científico y sobre la hipótesis la la argumentación y todo nos va a dar un producto final ya por otro lado aquí si tenemos la historia el materialismo histórico de Capman y Federico Angel o Federico Angel como se le conoce ya el materialismo histórico como dice acá en la fotografía en la segunda es el motor de la historia el motor de la historia es la lucha de clases ¿por qué? la historia es la lucha de clases continua ¿entre quién? entre la burguesía que tiene los medios de producción ya las maquinarias las materias primas las industrias y versus el proletariado que solamente tiene sus manos entonces esta lucha constante va a provocar los cambios sociales entonces es una visión eminentemente económica de la historia ¿ya? que más o menos figura que los cambios económicos de acuerdo a los cambios económicos va a haber cambios tanto en el aspecto social en la superestructura en la mentalidad etc ¿ya? por otro lado tenemos como vimos anteriormente en el imperialismo y la justificación del imperialismo en el darwinismo social acá tenemos al señor Darwin en su escrito el origen de las especies ¿ya? Spencer lamentablemente vio la obra sesgada y interpretó la evolución de las especies de manera extrapolada acá por ejemplo tenemos una caricatura de los Simpsons ¿ya? hasta Homero ¿ya? donde él justificaba que el hombre civilizado en este caso el hombre europeo tenía que guiar a los bárbaros y el darwinismo social justificó por ejemplo el imperialismo ¿ya chiquillos? justificó que el hombre blanco fuera a lugares tanto como África como Asia Canadá Oceanía Australia ¿ya? y guiara a estos bárbaros la labor civilizadora del hombre ¿ya? del hombre blanco por sobre el aborigen ¿ya? por ejemplo cuando Darwin llegó a Chile y visitó Tierra del Fuego quedó abismado por ejemplo con el aborigen chileno ¿ya? y lamentablemente lo subestimó demasiado después vamos a ver que lamentablemente por esa visión de Darwin Chile no le va a tomar tanto peso a la Patagonia y vamos a ver que Chile para no pelear entre frentes en la Guerra del Pacífico va a dar la mitad de la Patagonia que en su totalidad era chilena a Argentina porque va a menospreciar este territorio producto de lo que había dicho el gran científico de la época Darwin titánico y ahora nos damos cuenta que en la Patagonia hay un gran es un un caudal de petróleo ya entonces terminamos con el psicoanálisis viene del psico mente griego y análisis también palabra griego su padre va a ser el caballero que vemos en la fotografía Sigmund Freud el padre del psicoanálisis él va a interpretar también va a tratar de interpretar científicamente el comportamiento humano es decir va a decir que la conducta va a ser una lucha constante entre el impulso biológico de la persona propiamente tal su instinto contra la identidad social es decir contra la sociedad donde se mueve ya va a hablar por primera vez acerca del inconsciente ya es decir todo lo que tenemos en la mente ya chiquillos y va a hablar acerca de la interpretación del psicoanálisis es decir de la interpretación de los sueños y también de las frustraciones del hombre y como estas se configuran en el inconsciente y como a través por ejemplo de la hipnosis salen a relucir distintos cosas que el hombre tiene guardado van a salir a relucir en una sesión de hipnosis a mi me gusta mucho el psicoanálisis más que el psico bueno esta es mi visión donde el psicoanálisis el padre Sigmund Freud pero por ejemplo del movimiento se van a juntar todos los miércoles por ahí por la noche grandes psicoanalistas de todas las esferas con en la casa de Sigmund Freud obviamente después de la segunda guerra mundial van a tener que todos muchos de ellos eran judíos van a tener que emigrar de Europa pero básicamente un seguidor un hijo podríamos decir de Sigmund Freud pero que se va a apartar de la teoría sexual uno de los libros tres ensayos acerca de la teoría sexual de Sigmund Freud va a ser Carl Jung Carl Gustav Jung Jung perdón Carl Gustav Jung y ese va va a ser una gran persona que también lo veremos en segundo medio como cierre chiquillos nos vamos a quedar con esta foto muy bonita podemos decir que el imperialismo va a ser la lucha de las potencias que competían chiquillos donde competían estos europeos van a competir en Asia y en África y esto va a ser la antesala de la primera guerra mundial en Europa están tranquilos tienen la idea del progreso la el fil fil avance que se está produciendo a través del progreso tanto de la ciencia como de la industria ya van a tener esa mentalidad van a estar tranquilos en Europa pero por otro lado en las colonias se está desarrollando entre comillas los los mismos soldados van a van a someter de manera esclavista de manera degradante a los colonos ya entonces vamos a tener entre comillas como la guerra en África y en Asia ya por lograr obviamente la hegemonía mundial va a ser la antesala la antesala de la primera guerra mundial después en la próxima clase cuando entremos a la primera guerra mundial voy a explicar por qué esta guerra es distinta y por qué se le llama mundial por qué esta guerra es característica propia del siglo XX y por qué se diferencia de otras guerras como por título la guerra de 100 años ya por otro lado vamos a decir que las consecuencias del imperialismo fue la desvalorización y la aculturación de las culturas aborígenes que si bien permitió la entrada de los avances y de la industrialización a África como la India provocó también que muchas personas de África y la India que no murieron fueron aborígenes tomaran la la cultura europea por otro lado la fe esa fe propia que existía en Europa en el progreso esa fascinación por la ciencia la tecnología como vimos tantos científicos como nunca la culminación de la ciencia en el siglo XIX no fue para todos iguales ya solamente una parte de la población minoritaria ya sea la aristocracia y la burguesía disfrutaron de esta tecnología ciencia e industrialización porque por el otro lado tenemos tenemos al proletariado el cual está trabajando para este progreso que van a disfrutar estas clases chiquillos como ticket de salida van a ser un mapa conceptual del imperialismo ya entre la página 175 y 182 van a ser la actividad 1 de la página 137 la actividad 1 A y B de la página 143 la actividad 1 y 2 de la 177 la actividad 2 de la página 185 y los espero el próximo martes 17 de noviembre en una clase MIT ahí está el MIT y la entrega fatal última entrega de este ticket para el día 18 de noviembre me despido de ustedes espero verlos en la clase MIT y que ya estén muy bien y en buen puerto para aprobar historias que estén muy bien me despido